El municipio de Ciénaga de Oro, tierra natal del presidente Gustavo Petro, ha sido incluido en dos grandes proyectos de conectividad a través del Ministerio de las TIC. Contarán con Centro Potencia, pero también con nuevos puntos de zona Wi-Fi. El alcalde de dicho municipio, Alejandro Mejía, agradeció al gobierno nacional por tenerlos en cuenta en estas líneas que son de gran importancia para el desarrollo del municipio. Asimismo agradeció al gobernador Erasmus Zuleta Bechara, que será el encargado de sacar adelante estas importantes obras. Algo muy importante para Ciénaga de Oro vienen también unos puntos de conectividad a los parques que verdaderamente lo necesitamos, tanto en la zona urbana como en el casco urbano como en la zona rural. Entonces verdaderamente esto es lo que necesitamos, trabajar de la mano con el gobierno nacional, con el gobierno departamental. Y nosotros los municipios estamos dispuestos a que todos estos proyectos se realicen y verdaderamente muy agradecidos nuevamente, primero con Dios, con el gobierno nacional, con el ministro Mauricio y con nuestro gobernador que se ha puesto la 10 en este proyecto de conectividad. Sobre el sitio en donde se construirá el Centro Potencia, el mandatario local dijo que ya tienen el lote destinado en las inmediaciones del barrio Villa Sultana. Queda en Villa Sultana, frente a Villa Sultana, el barrio Villa Sultana, ahí vamos a tener Centro de Potencia, son mil metros de construcción, ahí aportamos el lote de fácil acceso a vías pavimentadas, entonces va a quedar muy bien ubicado en el municipio de Cienaga de Oro. Esto no es solamente para el municipio, como lo dijo el ministro, es un proyecto que va a beneficiar a toda la región, también a los otros municipios vecinos hermanos que quieran utilizar este Centro de Potencia, ahí tendrán las puertas abiertas, ya que la gobernación también nos va a ayudar con la sostenibilidad de este Centro de Potencia. El alcalde indicó que de esta manera siguen avanzando en la transformación del municipio, llevando beneficios a las comunidades a través de diferentes frentes. ¡Gracias!